El exdirector de la ANI que se refugió en los Estados Unidos para denunciar desde allí la persecución de Néstor Humberto Martínez pidió a la corte que nombre un fiscal sustituto para su caso relacionado con Odebrecht y dijo además que está colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Me encuentro aquí por preocupaciones de seguridad mía y de mi familia. Dos de los testigos en mi caso y uno de sus hijos murieron en los últimos meses por causa de envenenamiento conciano. Por teleconferencia el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade declaró ante magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el juicio que se adelanta en contra del excongresista Plinio Olano por presuntos actos de corrupción en la adición de la vía Ocaña-Gavarra entregado al consorcio Ruta del Sol 2 conformado por Odebrecht y Episol, filial de corte colombiana. En la diligencia Andrade negó la versión de uno de los testigos Federico Gaviria según la cual el excongresista Olano habría intentado presionar a Andrade para que se firmara la adicción. No recuerdo en el caso del senador Olano que me hubiera presionado de ninguna forma. Antes de terminar la diligencia Andrade aprovechó para volver a solicitar a la Corte Suprema que en su caso sea asignado un fiscal ad hoc porque según el exfuncionario no tiene garantías de un juzgamiento imparcial con Néstor Humberto Martínez. El propio fiscal general fue al Senado de la República y en esa ocasión se refirió a mi esposa y a mí como conspiradores. Andrade también dijo que reside en Estados Unidos por razones de seguridad y que ya está en colaboración con la justicia de ese país luego de las nuevas investigaciones suscitadas luego de publicados los audios y hallazgos del fallecido controller Jorge Enrique Pizano. Desafortunadamente en este caso el fiscal general ya es conocido fue abogado de las compañías de Odebrecht en Colombia fue abogado de la Ruta del Sol fue abogado de Nabelena, la empresa de Ruta del Sol también fue abogado del grupo Aval también fue la persona que redactó el contrato para resolver los conflictos que tenían Odebrecht y el grupo Aval por los pagos ilegales en Ruta del Sol. Los magistrados de la Corte aún no han decidido sobre la solicitud de apartar a Martínez Neira de todas las investigaciones del caso Odebrecht. Los magistrados discuten si separarlo de todas las líneas de investigación entregarle estas al actual fiscal ad hoc o nombrar otro fiscal ad hoc para estos casos. Gracias.